El jueves de la semana pasada se llevó a cabo el funeral de Pérez Guajardo, ahí estuvo presente el senador Ricardo Monreal vestido de luto. Desde ese día el secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, aseguró que tienen una línea de investigación sólida sobre este asesinato. En sólo cuatro días, insisto, dos integrantes de la familia Monreal en Zacatecas han sido asesinados. Sobre el caso de Jorge Antonio, hijo de Juan Monreal, primo hermano del gobernador David Monreal y del senador Ricardo Monreal, este último publicó en redes sociales que es una época muy dolorosa para México y su estado natal, Zacatecas, donde familias enteras han sufrido incluso, la mía dice, el crimen. Sin embargo, llamó a sumarse a los esfuerzos del presidente López Obrador para combatir la delincuencia y lograr la paz. En tanto, David Monreal aseguró que estos hechos en los que ciudadanos y familiares fueron asesinados no tendrán impunidad. Horas antes de la muerte de su sobrino, el gobernador Monreal daba la bienvenida a 800 militares que llegan al estado a reforzar las tareas de seguridad.